Todo se desarrolle con total normalidad, es por ello que estamos aquí en el Ministerio de Seguridad de Tano y vamos a hablar justamente con el Subsecretario de Seguridad de la provincia, con Néstor Majul, para ver cómo se está preparando este operativo teniendo en cuenta la cantidad de hinchas que van a vivir este gran clásico. Muy buenos días, gracias por recibirnos, Néstor. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, la verdad que esperamos mañana mucha cantidad de público, un clásico muy importante de la provincia, te diría el más tradicional. Se va a jugar con, por estas características que viene teniendo el fútbol local, nacional, se va a jugar únicamente con público local, con simpatizantes y socios del público local. Creemos y estamos convencidos de que va a ser una fiesta, una fiesta porque llega en un momento muy definitorio. Todos saben que el que pasa mañana pasa a la semifinal de un torneo que puede tener una plaza más en la primera, en la Liga Profesional del Fútbol. Así que está todo dado para que sea una fiesta, todo dado para que sea una fiesta. Vamos a abrir el estadio a las 15 horas, hay un operativo de más de 120 hombres, lo que tiene que ver con todo el estadio, pero vamos a tener muchísimos más en las mediaciones, conociendo que seguramente va a haber gente en el estadio independiente de Rivadavia para ir a despedir a sus jugadores, como hace tradicionalmente independiente. ¿Se pensó en alguna oportunidad en realizarlo en el Malvinas? ¿No va a ser necesario? A ver, sinceramente no tuvimos el pedido ese, nosotros nos preguntan si podemos brindar la seguridad en el estadio de gimnasia, nos decimos que sí y a partir de ahí empezamos a ver. ¿Qué tiene que ver? Si alguien hubiera pedido jugar en el estadio, seguramente también podríamos ver. Es otra dimensión, es otro operativo que tenemos que armar, pero en el estadio de gimnasia creemos que va a estar todo en condiciones. ¿Va a haber operativos fuera de la cancha, en las calles, digo, principales ingresos a la cancha, calculo que también por calle Lencinas, Libertador? Y en el parque General San Martín, porque los dos clubes están alojados ahí, hay mucha gente que no va al fútbol, hay mucha gente que va a pasarla muy bien. Entonces tenemos, como te decía, un fuerte operativo montado también para cubrir todo lo que tiene que ver con las inmediaciones de los dos estadios, porque creemos que en los dos estadios va a haber gente. Bien, 120 hombres entonces. 120 hombres entonces. No va a haber, lo que me decía la dirigencia de Independiente, no van a poner ninguna pantalla, no va a haber ninguna situación para que los hinchas puedan ver el partido ahí en la cancha, nada. Así que cada uno le pedimos a los hinchas de Independiente que lo pueda ver en directo desde su casa. Muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra del subsecretario de Seguridad de la provincia, Néstor Majul, entonces con los detalles de este operativo que se va a desarrollar, teniendo en cuenta este gran clásico que se viene para todos los mendocinos. Tanito, teniendo en cuenta que va a ser un partido sin duda importante. Sí, Tano, tengo entendido que querés hacerle una pregunta justamente a Néstor. Bueno, se la voy a trasladar, si te parece. Dale, dale, por supuesto. Si tomó nota de lo que pasó el fin de semana pasado en cancha de gimnasia, en donde se cruzaron en la zona de vestuarios hinchas y jugadores, lamentablemente. Y después hubo una intervención policial ahí un poco compleja. Si tomó nota de esa situación. Sí, ¿cómo quedó la situación respecto a lo que sucedió justamente el fin de semana pasado entre hinchas, jugadores, en la cancha de gimnasia, me dice Tano Robles? Estamos esperando, a ver, la denuncia correspondiente a todo lo que tenga que hacer y se va a investigar, la inspección va a investigar el acción nuestro. Por eso era así que te podría decir que el operativo salió redondo en el sentido de que pudimos custodiar bien a los jugadores, pudimos hacer un fuerte operativo. Pero bueno, todo lo demás que pasó está en plena investigación por parte de la inspección general, nuestra parte y por parte de la justicia. ¿En el momento detenidos? No, hasta el momento no. No, no, pero preguntarle, Pablo, si han tomado nota como para evitar que vuelva a pasar. Porque por ahí los hinchas de Independiente o los dirigentes van a esa parte de atrás y después vuelven. Digo, si han tomado nota como para evitar que vuelva a pasar. Claro, me dice Tano, si han tomado nota para evitar de que vuelva a ocurrir, digamos, este tipo de hechos. A ver, Tano, como nosotros somos jugadores, somos gente de fútbol, vos haces todo para evitar este tipo de cosas. Ahora, después la responsabilidad de individuales empieza a correr, tanto como para los simpatizantes, jugadores. Ayer hablábamos en el propio estadio de que vamos a tener que hablar con los jugadores para que no inciten a la violencia el fin de semana que viene. Porque no, no, nosotros no, no, olvídate, lo primero que hacen después algunos jugadores es ir, provocar, hacer ofrenda a la tribuna visitante o a los poquitos que existan que vaya mañana a la lepra. Así que hemos pedido, digamos, que sean prudentes. En esto siempre podemos prevenir todo ahora. Si tenemos una, tanto en la fuerza como en la gente, alguna persona que se va de esos carriles, bueno, para eso vamos a hacer todo para investigar ese hecho. Muchas gracias, subsecretario. Gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de Néstor Majul, entonces, dando respuestas tanito respecto a cómo se va a trabajar en este clásico, este gran clásico importante para todos los mendocinos, que yo creo que si fuera hincha de la lepra y también de gimnasia, ya estaría muy nervioso, ¿no? Sí, sí, seguramente. Sin duda, va a dejar mucho.